Obviando el desorden, hoy es un día un poquito retador. Quiero llevarme el dron. Quiero llevarme el control que no lo guardo, que no lo saqué. Medir remoto primero, un dron después. Bfixi. Me llevo esto. Lo resolvemos con esto. Ok, no me voy a llevar la cámara grande, vamos solo con esto. Esto y teléfono. Tenemos cables y baterías, audífonos que no pueden faltar, pompa de aire. Creo que así está bien. En este momento estoy manejando cerca de donde está trabajando Lulu para dejar la van. Y después de eso nosotros tenemos que agarrar el tren para irnos a donde trabajamos. Estamos un poquito lejos de allá. Hace unos días alguien en los comentarios me preguntaba que si yo siempre hacía un video cada vez que salía a hacer delivery. No siempre, digamos, me siento como muy creativo como para grabar un video cada vez que salgo a trabajar. No siempre quiero salir con un montón de cámaras. Y a veces también pues no me preparo o no arreglo todas las cámaras. Y dejo todo listo para salir a grabar. Y entonces termino no grabando un video. Así que hay días que si salgo a hacer delivery. Y simplemente a trabajar, a rodar mi bici. Y no precisamente a grabar un video. Si no me equivoco tengo como un año y medio que no me monto en un tren aquí en la ciudad. Y dejo todo listo para salir a grabar. No estuvo tan mal. Duramos como media hora desde que agarramos el tren hasta que salimos aquí. Estamos a 15 minutos de donde tenemos que ir. Eso no estuvo para nada mal. Llegamos demasiado rápido. Es más fácil hacer esto que literalmente venirme a la van, conseguir puesta en la van, volverme a ir y estar gastando el diésel que está carísimo loco. Y en el tren solo pagamos 2.75. Claro, me traje esta verga y está descargado. WTF, yo lo revisé y tenía más de la mitad de pila. Ahorita que lo fui a volar es que tenía ahí que 20%. Y de una vez aterrizó. Vamos a ponerlo a cargar un rato. Y mientras eso carga y logramos conseguir una toma de dron ahorita. Vamos a llevar estos paquetes a USPS. Vamos a ponerlo a cargar un rato. Llegué al mismo tiempo que la van. 11 y 42. Vamos a hacer. Ok, ya estamos en camino a entregar 16 órdenes. Vamos ahorita camino a Downtown Brooklyn. Y mientras hacemos esta ronda de delivery vamos a hablar un rato qué queremos hacer y qué es lo que estamos haciendo en realidad durante estos días por aquí. Bueno, como ustedes saben nosotros estábamos viajando por Estados Unidos haciendo van life. Pero hubo un momento en que económicamente la cosa se estaba poniendo un poquito difícil. Es la verdad. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para ser sinceros de cómo, qué es lo que está pasando o qué es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, decidimos venirnos a Nueva York. A descansar un poquito del van life. Trabajar un poquito aquí. Salir de algunas deudas que teníamos. Tratar de actualizar un poquito nuestros equipos. Entonces, me refiero a cámaras, cosas así. Que a pesar de que uno hacía dinero tras viajábamos, pues tampoco era suficiente como para poder, digamos, darnos uno que otro gusto, ¿no? Verga, men, a veces esta gente que trabaja donde uno entrega los paquetes, están todos hostilados, men. Esos maneras deben odiar su trabajo. Así que, habiendo dicho eso, yo estoy trabajando, como ya muchos saben, de nuevo en mensajería. Estoy trabajando para cápsule. Ahora es un poquito diferente, como que es más relajado. Bueno, más relajado, es diferente. Como más flexible, quizás. Lulu está trabajando como niñera, ayudando a una amiga con unos gemelos. Pero ella lo va a hacer, creo que hasta julio, como un mes más. Y después de eso, pues está viendo si va a hacer mensajería o no. Y quizás es esa la razón por el cual no han visto muchos videos últimamente. Y es porque como que no hemos estado enfocados en YouTube, sino más para trabajar en algunas de las cosas que queríamos lograr al venir acá a Nueva York. Y sí, pudimos haber trabajado en cualquier otra ciudad o lo que sea. Pero pues siempre cuando uno está en un lugar nuevo, se siente como muy ajeno. Uno no sabe qué hacer. Si hay alguna emergencia, uno no sabe a dónde ir. Y pues Nueva York, como lo hemos dicho ya, es el único lugar que se siente como casa. Y no sé, por alguna razón, estando aquí en Nueva York, nos sentimos súper seguros. Así como nos hace sentir Surfshark con su VPN. Que por cierto, son los sponsors de este video. Si no saben qué es un VPN, bueno, VPN significa red privada virtual. Sirve para cuidar toda tu data en la web. Por lo menos hoy que agarré el tren y uso que sea el Wi-Fi del tren. O algún Wi-Fi que consiga en la calle público. Cada vez que uso uno de estos, pues estoy expuesto a que me roben la data. Ya sea mis logins de banco, de YouTube. Cualquier tipo de información que yo transfiera a la web. Surfshark la vas a encriptar. Y de esta manera nadie podría robar mis datos. Pero obvio, por internet no solamente estamos mirando nuestras cuentas bancarias. Ni nuestras redes sociales. También lo usamos para entretenimiento. Como por ejemplo Netflix. Si se quedan sin qué ver en Netflix. Pueden agrandar su librería de contenido. Con solo cambiando su ubicación virtual a otro país. Esto le va a abrir nuevo contenido. Reducir latencia en juegos. Ayudar streaming de YouTube. Si usan alguna red móvil. En fin, un pocotón de cosas. Así que les recomiendo 100% Surfshark. Y si no tienen un VPN todavía. Vayan al link en la descripción. Llegarán un super ofertazo. De tres meses gratis y 83% de descuento. Con el código TURK. Bueno, creo que dije todo lo que tenía que decir. Bueno, sigamos haciendo delivery. Siempre veía que estaban por ahí. Pero nunca, nunca la había. Bueno, no sabía de quién era. Y iba pasando. Iba pasando por la calle. Y le dije así como que. Yo también vivo en una van. Y el carajo. Bueno, si quiere verla. Véngase. Ok, pero ahora tenemos que apurarnos. Porque solo hemos entregado una orden de 16. Ok, el último de la primera ronda. ¡Qué miedo! Loco, se sentí que... Se sentí que dura mucho. Una y 41. Más, me siento que dura mucho. Es que a la ruta esto me... Ok, ya vamos. Vamos de regreso a la base. A buscar la siguiente ronda. Y siguiendo con el tema. Pues por ahora nos vamos a quedar aquí. Por lo menos lo que queda de año. Tenemos el plan de que alrededor de noviembre. Cuando ya se empiece a poner frío. Vamos a salir de la ciudad de nuevo. Pero pues muchas cosas pueden cambiar. Por ahora pues no tenemos afán. De viajar muy lejos. Ya que, loco. Los precios del diésel son increíblemente caros. A ver, igual nosotros no pagamos renta. Así que digamos que lo de la renta pues lo podemos usar en diésel. En la gasolina. Pero pues no es la idea. Tengo como gastar toda la plata sola en eso. Así que esperemos que para cuando decidamos irnos ya se haya arreglado un poquito. Y si no se ha arreglado pues no importa. Nos acoplamos a como vaya la situación. Pero a ver, estar aquí en Nueva York ha sido super cool. En realidad volver a retomar la bicicleta para hacer deliveries es emocionante. Me ha dado chance de hacer Twitch haciendo deliveries, transmisiones en vivo. Que quiero traerlas para acá. Para YouTube en algún momento. Aunque sea uno semanal. Y es algo que pues se puede hacer aquí en la ciudad. Porque en alguna forma el internet es mejor. Aunque igual a veces se cae. Pero definitivamente antes de que llegue noviembre vamos a hacer como un viaje medio corto. Como más hacia el norte del país. Como hacia el lado este. Pero norte. Northeast, obvio. Borrar un poquito el calor. Porque julio es el mes más caliente. Ok, lo veo ahorita que tengo que poner a cargar la GoPro. Oficialmente acabo de terminar mi segunda ronda. Dejé de grabar desde hace rato porque es que regresé tarde a hacer esa ronda. Y estuve un poquito apurado para lograr terminar la tiempo. Y la terminé a las 3 y 45. Terminé con 15 minutos de ventaja. Pero siento que si no estaba Focus probablemente iba a entregarlas tarde. Iba a rodar hasta donde está la van. Que es donde trabaja Lulu. Pero mañana también trabajo. Entonces probablemente agarre el tren. Rodando eran 50 minutos. El tren son 25. A ver que videos probablemente vamos a estar haciendo estos meses. Entonces pues va a ser un obvio mezcla de mensajería. Más mensajería o cosas aquí en la ciudad. Que cosas de Van Valle. Entonces ahorita que Lulu va a terminar de trabajar. Pues vamos a estar haciendo quizás más cosas como en Manhattan. Vamos a estar más cerca de Manhattan. Y pues la idea es poder hacer cosas que nunca hicimos en Nueva York. Nosotros nunca fuimos a miradores. Nunca fuimos a obras de teatro. O cualquier otra atracción que normalmente nunca hubiésemos ido. Vamos a tratar de hacer eso mientras estamos aquí. Digamos como para disfrutar como un rato como de turistas. Por llamarlo así. Pero eso va a ser exacto antes de volver a salir de viaje. ¿Para dónde vamos a ir cuando salgamos? Probablemente vamos a ir al sur cuando aquí se pone frío. Visitamos familia. Pero la idea es poder cruzar hacia el West Coast. Pero vamos a cruzar por la parte sur del país. O al menos ese el plan. ¡Hola! Me extrañaron amigos. Bueno, yo acabo de salir de trabajar también. Espero que Francisco los haya tenido entretenidos el día de hoy. Pero no se olviden de mí. Yo estoy por aquí también. Si quieren vómito de nene, tengo por aquí. Bueno, vamos a ir a un lugar que está cerca de mi trabajo. Donde usualmente sacamos a Maxi a caminar. Para que hagas pipis, pupis, todas sus necesidades. Y probablemente ahí preparemos la cena. Porque son en este momento las 7 de la noche. Y muero de hambre. ¿Tú comiste algo? Sí, yo no tengo. De hecho yo almorcé tarde. Exacto. Bueno, desayuné aquí. Y ahora me compré un café y unos hash browns. Como a las 11 de la mañana. Hambre, pero como ganas de jartar algo antes de empezar a trabajar. Francisco se ha estado rifando todos estos días porque ha hecho almuerzo y le quedan muy sabrosos. Así que el que no diga que Francisco no cocina, se equivoca. Solo que repito el menú. ¿Repites el menú? No pasa nada. Yo no soy una chica exigente. Me gusta el menú de Francisco. Por cierto, esta es la nueva adquisición. A Lulú no le gustó mucho, pero... Yo no aprobé esa compra. Pero no la había sacado de la caja porque me da miedo que se golpeara. Y ya compramos un... ¿Cómo se llama esto? Un case. Una maleta. Un maletín. Esta caja huele a... A zapatos baratos. Sí, como cuando uno compra unas chanclas, unas cholas así baratas. Unas cholas baratas huele así. Ese fue el material. No pique la caja huele así de muy rápido. No he echado ni 10 galones y ya va a llegar a 60 dólares. Pero vamos a echar 10 galones, aunque sea. Ok, echamos 66 dólares y la van solo tenía una rayita. Bueno, por lo menos quedamos un poquito más en la mitad, mi amor. Nos disponemos en este momento a tragar porque lo que hay es... Madre, sí vamos a comer. Estamos... Hoy nos vinimos a otro lugar. Estuvimos comentando hace unos días que hemos vivido más en esta área que lo que vivimos en Manhattan. En Manhattan, en todo este tiempo que tenemos viviendo en los Estados Unidos. Ajá. O sea que ya esta zona por aquí, ya se siente como el vecindario de uno. Sí. A pesar de que nunca habíamos alquilado nada por aquí. Pero conocemos todas las calles, todos los restaurantes, esta vaina. ¿Cómo comer pizza? Bueno, no, pizza no. ¿Qué es lo que vamos a comer? Feliciste. Feliciste. Tenemos dos más chisestakes. Ok, chisestakes. ¿Puedes poner mayo en él? Miren, nosotros cuando llegamos aquí a uno de ellos que trabajamos en pizzerías, nos tocaba armar esas cajas. ¿Tú te acuerdas, amor? Sí, yo me acuerdo. Y eran torres y torres y torres de cajas. Sí. Y era un sótano, era un sótano muy, muy, muy grande, como el tamaño, no sé, de un edificio muy gigante y grande. Y la nevera a veces se cerraba y como que se quedaba pegada a la puerta. ¿Sí? Sí, a mí me pasó una vez que me quedé como encerrada en la nevera en vez de mucho miedo. Y aquí hemos probado todo lo de menú, hemos probado pizza, hemos probado hamburguesas, lo último fue el filiciste y aquí nos quedamos porque estaban bull de grandes. Y al menú se la salta de tomate, solo un papás. Bueno, vamos a jartar. Nos vemos ahorita. Desde hace unos días he tenido curiosidad de algo. Y es bueno, ustedes saben que yo muchas veces he mostrado por aquí que a veces vuelo este FPV drone. Este es el Beta FPV. Y pues se consiguen tomadas decentes con esta GoPro, luego estabilizadas con Real Steady para GoPro. Uno puede conseguir tomadas así bajitas que se ven super cool. Pero es obvio que este tipo de drones o tomas no se podrían conseguir en la ciudad. Yo no iría para Manhattan con un drone así y volándolo entre gente. Probablemente hay gente que sí lo ha hecho, pero sería fácil meterse en problemas. Entonces, lo ideal sería tratar de probar algo quizás más de este tipo. Ok, nada de lo que vieron fue grabado con drone. En realidad lo grabé con esto. Obvio no es tan rápido como el otro drone. Pero lo importante es conseguir tomas que se vean diferentes. Ahora tenemos un madre desastre aquí dentro de la van. Voy a ordenar y nos vemos en el próximo video. En realidad todo esto que estoy haciendo de las tomas esas de drone ficticias. Espero que se vean interesantes. Es para un video que voy a grabar este fin de semana. Espero todo salga bien y lo podamos grabar. Necesitamos grabar una bicicleta en plena ciudad. Y para eso es eso. Gracias por seguir por aquí a todos los que están viendo los videos. Bueno, nos vemos porque no puedo decir más nada. ¡Chao! ¡Se me cuidan! Yo voy a ordenar todo este mugrero. ¡Suscríbete al canal!